La palabra cultura tiene muchas definiciones, y una de las que más me gusta es la cultura es todo lo que el ser humano hace. Eso quiere decir que todo, cuanto nos rodea, es parte de nuestra cultura. Todo lo que hemos hecho, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, lo que comemos, todo es parte de nuestra cultura. Y hay una parte fundamental de este concepto de cultura, donde el hombre le pone más empeño que al resto, y es la parte de las artes. Que supuestamente no es algo que nos entregue un beneficio suntuario o algún beneficio en particular, más que llenarnos el alma. Y en esa área es donde creo que estamos empezando a desviar un poco el camino. Por ese énfasis, de desnudar nuestras almas, de mostrar ciertas cosas, hemos perdido un poco el foco, que es la persona que observa. Y especialmente en mi área, en el área audiovisual, en el área de teatro, en el área de un montón de cosas, se ha ido separando lentamente la diversión, el entretenimiento propiamente tal, del concepto de cultura que tenemos. Y creo que por ahí es el camino para empezar a retomar nuevos públicos. Empezar a hacer cultura desde la entretención. Disfrazar la cultura de entretención. No es necesario que sea aburrido y culturice al mismo tiempo. Podemos hacerlo bien. Hay talento, hay gente que lo puede hacer. Desde la entretención podemos generar cultura. Y ahora más que nunca se necesita. Mi nombre es Felipe Inochenti. Soy guionista, soy dramaturgo y soy productor audiovisual. Proyecto Amin. Silencio. El audiovisual. Sí. Gracias.